Y de nuevo Fue una noche de cumbia, donde te conocí Desde entonces me hicieron, vives dentro de mí Aunque no tengas sueño, solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado, vivir así Bueno, no lo sabemos y podemos seguir Cuando no estás conmigo, te seducito morir El brazo de amor y que te construís Y tu sueño se pone, no podrá destruir Y me despida mía, nunca vas a sufrir Y me despida mía, nunca vas a sufrir Y me despida mía, nunca vas a sufrir